Buenas tardes, en el caso de este partido, ¿han empatado, tenemos entendido, se van a un partido adicional? Es un partido adicional, donde para definir el siguiente cupo, son dos cupos, son dos por series. Han empatado el mismo puntaje, o sea, se va a jugar el día sábado, el día sábado es el partido adicional. ¿A qué hora sería? No, seguro que sería tres y media, tres y media, para ver si en caso viene 15-15, viene penando. O sea, hasta incluso, cuatro horas tarde, no, mejor más tranquilo, tres y media. Más tranquilo, tres y media. ¿No se podría jugar el mismo domingo? No sé, ustedes comienzan recién a las doce. No, no, no. El domingo fue a la otra serie. Después que se vayan divididos. Pero por lo menos ya se está definiendo, se está definiendo y ya el sábado se define normal, lo que es la serie A, y el día domingo se seguiría a la programación de la otra serie. Pero en la serie B faltan dos fechas todavía. Ve faltan dos fechas todavía, faltan dos fechas, debido a que en Buena no participó la portada, por eso que simplemente la sepa. Ay, claro. ¿Y el precio de la entrada para este partido definitorio cuánto sería? No, debe ser igual, debe ser igual, o si no le ponemos partido extra a 10 soles. Pero no, difícil. Hay que saber también que la parte económica está bien delicada, o no se puede incrementar más, ¿no? Vamos a ponerlo bien. Puede ser de repente existe eso, lo que se está manteniendo, ¿no? Acá también hay que ver que es una definición, y muchas veces las ternas te cobran una adicional por definición. Es una terna normal, que tú pagas tu terna normal, es un campeonato normal. Porque la gran definición es como el caso anterior, que con un día feriado siempre hay una recarga de 50%. O por eso a mí con los profes, que me dicen ellos para ya una vez ver los gastos, que pueda personar, todo normal, y tener ya el segundo de la serie. El primero ya es Alianza de las Salinas. Ya Alianza de las Salinas es el primero. Ya está definido. Ya está definido. Ahí no hay vuelta que darle, ya está todo listo, solamente para el día sábado, pero el otro partido. Claro, claro. Ahora, en el caso de este incidente que se ha registrado en el partido anterior con un jugador del club, Alianza Quepe Pampa y su mochila, que al final afortunadamente lo ha recuperado. Mira, el incidente, como que lo estamos manejando, estamos manejando muy a la ligera. Ellos saben bien claro, nosotros cuando elaboramos la base, que elaboramos el 26 de enero, no me equivoco, en la base se dice bien claro, o sea, a los señores que están en comando se les carnetizan. Y todos son responsables de sus cargos. El útilero es el responsable de estar con los implementos deportivos. Acá viene, dice, mi mochila, nosotros no cuidamos nada, no somos guardiantes de nada. Cada uno es responsable, y es responsabilidad directamente de lo que viene. Y todo el mundo lo sabe, todos los delegados, tanto ahorita en el campeonato de primera, segunda y tercera, es responsabilidad. Pero quizás conforme pasan las fechas, esas cosas como que se van olvidando porque no suceden, ¿no? Claro, pero siempre le estamos recalcando. Le recalcamos, en fechas anteriores nos dijeron que se había perdido un celular. Y en reunión se manifestó que el celular se lo entregaron. O sea, somos muy prácticos en decir, se perdió, ¿no? Pero en la reunión se aclaró de que ya lo habían devuelto, o lo habían encontrado el celular. O sea, para que estamos entre los que nos conocemos. A mí me solicitaron el número de teléfono del dirigente de San Martín, solamente se le manifestó, y lo normal. Ya me pegaron todo, y todo se solucionó. Todo se solucionó. Como siempre le hemos dicho, el responsable es el utilero. Para eso se le carnetiza, no es para que venga a la banca a gritar a existir días y medio, es para que se haga su trabajo responsable dentro de lo que es la utilidad. En todo caso, eso es lo que tienen que tener en cuenta los directivos y también los entrenadores. Exacto, la responsabilidad de cada uno. Cada uno. Por lo que, como te voy a repetir, es muy fácil lanzar versiones muy rápidas y al final no van a la fuente. Claro. Pero es menos mal que se solucionó, y ya está todo saneado. Seguimos la próxima semana y hacerles recordar que sean responsables. Que sean responsables y cumplan sus funciones más que todas. Muchas gracias. No, ahora se va a atingir la idea.